Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. Haitianos rompen la malla ciclónica de Berja Perimetral en frontera de Dajabón. Haitianos rompieron parte de la malla ciclónica de la Berja Perimetral que se edifica en la zona fronteriza de Dajabón dejando un agujero para facilitar la entrada irregular de haitianos hacia territorio dominicano por el sector La Sal de la provincia norteña. Ante la debilidad de la obra, indocumentados que huyen de Haití por la crisis e inseguridad han cortado la malla ciclónica en otras áreas para poder ingresar a territorio dominicano sin que se conozca la identificación de quienes cruzan y con qué objetos. Se recuerda que en octubre del 2022, durante un recorrido por la Berja Perimetral, el presidente Luis Abinader anunció que la obra sería levantada con barrotes de hierro para mayor protección y durabilidad, sin embargo, sigue recubierta por malla ciclónica. Inasif entrega cuerpos de 10 desaparecidos en explosión de San Cristóbal. Además, Contraloría publica 19 auditorías de la actual gestión gubernamental. Las instituciones auditadas son el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia, Consejo Estatal del Azúcar, Dirección General de Desarrollo Fronterizo, INABIE, INAIPI, entre otras. Y en espectáculos, Miss Universo elimina el límite de edad para participar en el certamen. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobeldia-debajodeo y en Facebook, Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día mejor. ¡Suscríbete al canal!